Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact Bienvenidos amigos para el canal y os pido perdón por la inactividad de ayer Os puse un comentario o básicamente una publicación por la comunidad Sé que eso mucha gente no lo ve, creo que en la versión de PC tienes que ir directamente a la pestaña de comunidad Y eso es súper súper incómodo Y luego por ejemplo, en el móvil sí que se suele ver bastante Pero de igual manera, pues bueno, creo que eso no lo ve muchísima gente Ya os digo, os pido perdón, ayer me pusieron la tercera dosis de la vacuna del cockpit Y me encuentro mal, me encuentro muy mal Pero igualmente, ya es domingo, no voy a dejaros sin vídeos también hoy De hecho, mi intención sería traeros hoy dos o tres vídeos mínimo Porque ayer quería subir, no pude subir y tengo bastantes cositas que subir Entre ellas, y una de las cosas más interesantes, que entiendo que es de las cosas que más me estáis preguntando La de todos los días, es el tema del nuevo banner ¿Cuándo viene un nuevo banner? Bueno, ya se había filtrado hace una semanita o así, si no recuerdo mal La aparición de un nuevo banner para la B Tower junto con una nueva Stage Personajes UR y SR que estarán boosteados para este nuevo enfrentamiento Para B Tower es muy importante tener en cuenta qué personajes están boosteados Simple y llagamente porque se nota una auténtica barbaridad De verdad, o sea, no es ningún tipo de broma Si tú te vas aquí a Boost Characters, verás qué personajes están boosteados en cada Stage Que en este caso, en la nueva Stage, en la de Izawa, tenemos a Kaminari, Endeavor y Shigaraki Que son precisamente los tres personajes que tenemos Featured dentro del nuevo banner Obviamente, es lo más normal del mundo Estos personajes están boosteados con un 30% extra de poder y un 50% extra de velocidad Esto es una barbaridad Obviamente, para estas B Tower lo más interesante es llevar este tipo de personajes boosteados ¿Es necesario? No, ni muchísimo menos Hay ciertas unidades que nos van a venir increíblemente bien Independiente de básicamente el boosteo o no que tengan Si es que da totalmente igual, hay ciertas unidades que son muy pero que muy buenas También para las B Tower, que es una de las cosas que más me estáis preguntando Que espero dentro de poco traeros videitos Lo que os recomiendo es que os fijéis, nada más empezar Os traeréis guías igualmente poco a poco Nada más empezar en básicamente los elementos que te pide que utilices, ¿no? Como estaréis viendo por aquí, en este enfrentamiento Los personajes que son poderosos para este enfrentamiento serían los rojos y los morados En este caso, dentro del banner, tenemos precisamente personajes rojos y morados Que son, pues bueno, los personajes que están Featured Eso no significa que no haya más, sino que esto sería lo que están Featured Luego, dentro de cada una de las Stages Obviamente, si eliges la dificultad B es más fácil La dificultad A es más difícil Y la dificultad S es mucho, mucho más difícil A priori, lo único que escalan son lo que es el poder de los enemigos El poder y la vida Así que tampoco creo que añaden más habilidades No lo tengo del todo claro Tampoco es que me haya pasado muchas de estas Pero en general ya os digo que lo que hacen es obviamente incrementar las estadísticas de los rivales Y básicamente que peguen más Ya está, no hay mucha complicación Dentro de estas Stages vamos a tener que utilizar un mínimo de 9 unidades Te van a pedir que pongas 15 Pero bueno, puedes poner perfectamente unidades a nivel 1 ¿Por qué? Porque lo importante son vuestros 3 regulars Esas 3 unidades que vais a llevar sí o sí contra los enemigos Y vais a tener que enfrentaros a un boss En ese boss, una vez lo derrotéis, pasaréis al segundo piso Una vez derrotéis al segundo piso, pasaréis al tercero Y una vez derrotéis al tercero, conseguiréis las recompensas de básicamente haberos pasado la Vitaour Es muy importante que le deis caña a esto Porque en la tienda de la Vitaour hay cosas bastante interesantes Sin embargo, no es prioritario O sea, quiero decir No os volváis locos Pero es que hay que pasárselo Ya, es que no me puedo pasar la S Y llevo una semana jugando y es imposible que no me pueda pasar la S Relajad las tetas, por favor De verdad, os noto muy tensos Relajad las tetas No os volváis locos Poco a poco iréis pudiendo pasaros estos eventos Al principio, se os va a costar muchísimo Porque hay que sumonear Y hay que conseguir un montón de personajes Y hay que subir muchos otros personajes Y a lo mejor el personaje que tú te has subido Precisamente para la Vitaour que te quieres pasar Pues no es que sea la mejor unidad O a lo mejor los personajes que tienes No son los mejores para pasarte una Vitaour Eso lo tienes que entender Y no pasa absolutamente nada Que no te lo puedes pasar aún Ya te lo pasarás, tranquilidad Así que Sin más una vez sabido esto Para qué es este banner Para qué está destinado este banner Y Básicamente cómo funciona la Vitaour Que es una de las cosas que más me habéis preguntado Tendréis ideas igual Vamos a hablar del banner Un banner en el cual tenemos Featured ciertas unidades, ¿vale? Antes de empezar Siempre os recomendaré Que os paséis por el vídeo de la Tier List Una Tier List que desarrollamos todos juntitos Y yo creo que está muy bien hecha Esto implica que los personajes que están más abajo Son malos No, no son malos Simple y llanamente Pues bueno Los que están más por arriba Tienen mecánicas quizás más abusivas Por per se Por sí solos, ¿vale? De igual manera Siempre que queráis revisar Si, yo que sé Si este banner renta muchísimo Pues venid aquí Y si hay muchos Tier S Plus Pues este banner es la hostia Podría ser la hostia, ¿no? Este no es el caso Igualmente hay unidades bastante interesantes Así que vamos a revisarlo Vamos allá Vamos a darle a los Hot Picks Que son las unidades que tienen más Drop Rate Más posibilidades de caer No he mirado los ratios A ver Vamos a darle a Drop Rate A ver qué tenemos por aquí En el móvil el juego me va fatal De verdad Es realmente increíble Lo mal que me va en el juego Con lo bien que va en emulador Es absurdo Pero bueno Es lo que hay 2% de UR Tampoco hay que darle muchas más Así Es lo habitual, ¿no? 2% de UR Eh, oye ¿Cómo? Ah, vale, no, no, no Vale, 2% de UR Que vamos a tener Y básicamente tenemos Estos personajes gusteados Que serían El Tomura Shigaraki rojo El Tomura Shigaraki morado El Endeavor Que es brutal Rojo Y el Kaminari morado Que es una unidad Que a mí personalmente me encanta El resto de unidades del juego También están Otra de las cosas Que no me gustan De nuevo Espero que en algún momento Los banners estén limitados En el sentido de que De que no te pongan Todas las unidades del juego En todos los banners De verdad No creo que sea una buena idea Pero bueno Como veréis Si seguimos bajando Pasamos a las unidades SR Que también hay 2 de ellas Busteadas Un Endeavor y un Kaminari Por este tipo de unidades Tampoco os preocupéis Eh, son unidades Que al final acabaréis sacando Prácticamente sin querer Al final SR Esos van a salir Bastantes más No todos Pero van a salir bastantes más Y de hecho Hay algunas de estas Que podremos conseguir Versiones free to play Que están bastante bien De hecho Uno de los Endeavor Mejores del juego Supuestamente es un Endeavor Free to play Que se puede farmear Un Endeavor SR Que actualmente no está Su evento activo Pero que en algún momento Acabará llegando Así que vamos a hablar Medianamente Sobre los hot picks Ya hablamos sobre esto En las tier list Pero de igual manera Les vamos a echar un ojo Y los veremos Kaminari Me encanta Tier medio Vale Tier medio Tier medio alto Me gusta muchísimo Una de las pocas unidades Junto con El propio Shigaraki rojo Que está también dentro De este banner Que es capaz de hacer daño Con la ulti en área También con la Contraparte De que hace también daño En área a tus aliados Me flipa la unidad Me parece increíble También una nueva mecánica Que sería la mecánica Del Paralyzing Que está muy pero que muy bien Una mecánica súper interesante Y unas pasivas Bastante chulas A mí de verdad Que el personaje Me encanta Me parece súper chulo Sin embargo Pues bueno No creo que sea una unidad Que tengas que tener sí o sí No es como Esas unidades que está más para arriba O precisamente El propio Endeavor Que es una unidad Que yo creo que es posiblemente La mejor unidad roja del juego Súper fuerte La mecánica de quemar Es posiblemente De las mecánicas más poderosas Del juego Junto con el bleeding Esto ya lo estuvimos estudiando El otro día Y es que es muy bueno Sobre todo Para V-Towers Sobre todo Para enfrentamientos largos Como podrían ser Los de los bosses Del USJ Y es que es súper 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 interesante Este tipo de unidades Este Endeavor Es una brutalidad Plus ultra Prominence Band Haciendo referencia ahí También a uno de los capítulos Del anime más locos De este De este maravilloso anime Que me flipa de verdad Y súper súper chulo Súper súper interesante Luego pasaríamos a las otras dos unidades Que a lo mejor Son las más flojitas De este banner Bajo mi punto de vista Sobre todo El Shigaraki morado Que no es que sea malo De verdad Simplemente pues bueno Brilla sobre todo Cuando te estás enfrentando Un pro giro Que esto para ciertos enfrentamientos Para PVP Etcétera Y también para la OSJ Porque en la OSJ La mayoría de los enemigos Son pro giro Pues bien increíble De verdad Bien increíble Este tipo de unidades Que hacen cosas extras Y te enfrentas a pro giro Y hacen más daños Y tal Se notan un montón De verdad Se notan una autentica barbaridad Este Shigaraki morado Ya sabéis que lo tengo En mi cuenta secundaria Y me flipa Y luego tendríamos El Shigaraki rojo Que te da también Un poquito de sustain Aparte de que hace Un poquito daño en área Está muy pero que muy bien Muy pero que muy fuerte No sabría cual de los dos Shigaraki me gusta más Quizás supongo el rojo A lo mejor es porque No lo tengo Pero bueno Sin más Dos muy buenas unidades ¿Vale? Luego por otro lado Tendríamos aquí Los Featured SR Que serían el Cooking Fun El Denki Kaminari Y también el Endeavor De nuevo Unidades buenas Unidades decentes Aquí los SRs del juego Son bastante interesantes Aún no he hecho La tier list de SRs Porque aún no están Todos los datos De todos los SRs del juego En la database Y yo para hacer un trabajo mal No lo hago ¿Vale? Así que lo tendréis dentro Relativamente poco El banner está muy bien El banner está muy interesante Pero mi más sincera recomendación Es que no tiréis Ni un solo diamante ¿Por qué? Básicamente porque Se acerca esa collab Y si no se acerca Se acerca el aniversario Y creo que todos Vamos a querer tener Gemas Vamos a querer tener Diamantes de cara Al aniversario Bandai es muy lista Y seguramente Acabe sacando esa collab Justo antes del aniversario Y tengamos que Raccionar muchísimo Nuestras gemas Así que Cuantas más tengáis De cara a esos banners Mejor que mejor Yo ayer hice una cosa muy mal Que fue gastarme Literalmente 25 tickets De estos De estos ¿Cómo se llaman? Tickets de singles Al fin y al cabo Los tickets grises De singles A él me gasté 25 singles Simple y llanamente Porque necesitaba Dupes Para subir a mis personajes ¿Vale? Y esto es algo Que me ha perjudicado Porque tampoco es que Haya sacado muchos dupes De hecho He sacado muy poquitos dupes Sin embargo Pues bueno He sacado por lo menos Una nueva unidad Que sería el Deku Verde Estoy contento Dentro de la Tier Dist No recuerdo que lo pusiésemos Muy arriba Lo voy a poner por aquí Creo que estaba en Tier B O algo por el estilo Pero en general Pues bueno Como os mencionaba Unidades buenas Unidades decentes De hecho este Deku me flipa Porque es de la pelea Contra Overhaul Y no sé Me hace recordar Cosas muy bonitas Un personaje súper bueno Un personaje súper interesante Skills bien No sé Buen personaje Al fin y al cabo Así que sin más Igualmente pues bueno No se puede comparar Deku Azul Deku Azul Yo pensé Cuando me salió Pensaba que era Deku Azul Y estaba pegando saltos Con yo que sé Estaba saltando Como yo que sé No sé No sé Saltando como un conejo Por ejemplo Pero no es el Deku Azul Así que Insisto No tiréis No tiréis No pero que casi sí Me quiero pasar esto Relax ¿Vale? Relax ¿Por qué? Pues porque Sí te puede venir bien No es que caminar Y mi personaje favorito Pues oye tírale Pero Pero Luego cuando vengan Las unidades de World Heroes Mission Y no vuelvan a venir Nunca más O nunca más no Pero en muchísimo tiempo Pues te arrepentirás Te arrepentirás Porque es que tira a Caminari Y si tengo a Caminari Pero no tengo ni a Todorokti Ni a Bakugo Ni a estos Y estos no van a venir mal Mientras que Caminari Están todos los banners Tú vas aquí Al banner de celebración del inicio Y Caminari está aquí Y vas al banner de Negire Y Caminari está ahí Y el Endeavor también Pero los otros no están Así que Priorizamos ¿Vale gente? Hasta que no se sepa nada De la colaboración No Hagáis locuras De verdad Os lo recomiendo Encaraativamente No hagáis locuras Por lo pronto Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por verlo De nuevo os pido perdón Por la inactividad de ayer Pero es que estaba muy malito Y ahora estoy Pues bueno Algo mejor Algo mejorable De hecho Ahora me voy corriendo al baño Que me ha reventado el cuerpo entero Lo prometo Que me ha reventado el cuerpo entero En fin En fin Nada más Este sería el videito Sobre si tirar o no A este banner Un banner interesante Un banner Por mucho que sea interesante Que no merece la pena Nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego Chau Chau